Tome, tome su lotería, tome, lleve la navideña, ya se termina, son los últimos, los últimos que quedan, así es que venga, ya se termina, si espera el domingo van a cobrar como a 5 mil el número. Así está calentando la venta de la lotería navideña en San Isidro de El General, los vendedores la califican de muy buena. Bueno, ha sido excelente la venta ese año de lotería, realmente, incluso Carmen, parece mentira, pero el año pasado hubo devolución de lotería, este año no va a haber devolución, no hay lotería realmente, por eso es que incluso hay muchos revendedores que son los que tienen la lotería, verdad, realmente. Pero, hey, ni modo, la gente deja siempre para último y, hey, les toca que pagar de más ahora ya, porque ya los de aprecio ya estamos terminando realmente. ¿Y qué es lo que más ha vendido usted? De ahí es que los números que están pidiendo ahorita, por ejemplo, en los bajos, por ejemplo, 09, 19, 10, la fecha, ni para qué mencionar, es tremendo, el 21, el 33, esos son los números que la gente más pide y por eso es que vienen y tienen que pagar lo más caro los revendedores, verdad, porque yo aquí tengo lo que queda ahí, la gente viene y ahí se lleva lo que hay y lo paga a precio oficial, verdad, pero ya no, ya la gente no anda escogiendo su número, realmente, la gente le gusta jugar, muchas fechas de nacimiento, de los niños, de los nietos, y ya todo ese número realmente ya no hay, y si los tiene, los tienen los revendedores. Bien, gracias a Dios. ¿Qué número le han pedido más? De ahí, el 63, 21, 22, 19 la fecha. ¿Y cómo ha visto la venta este año? De este año la venta está muy buena. ¿Se ha ido rápido este año? Sí, estuvo mejor que el año pasado. Eso le iba a decir, porque recuerdo que el año pasado nos decían que estaba bastante mala. Sí, correcto, este año ha sido mejor la venta. Los compradores buscan de todos los números. ¿Ya compró lotería? Sí. ¿Y qué números compró? El 90. Ah, bastante alto. Sí. ¿Y anda buscando qué, más numeritos? Sí, no, era él, era que andaba buscando números. ¿Y ha sido que difícil o fácil buscar numeritos? No, es que no hemos buscado mucho aquí. Estaba buscando el 92, pero... ¿Y ya lo encontró? No, no, todavía no. Tiene que apurarse a buscar bastante, ¿verdad? Ya el sorteo es el domingo, ¿verdad? Sí, sí, ya compré, sí. Sí. Estaba buscando el 66, el 86 y el 29. ¿Y los encontró? Sí. Ajá. Bueno, ¿y qué? ¿Listo para ganarse ese premio? Dios primero, que lo repare algo el señor. Este domingo 19 de diciembre será el sorteo con un premio mayor de 6.400 millones de colones, dividido en cuatro enteros de 40 fracciones cada uno, por lo que cada persona podrá ganar por entero 1.600 millones de colones. Además, habrá un segundo premio de 640 millones de colones y un tercer premio de 320 millones de colones. Cada fracción tiene un valor de 2.000 colones y el entero de 80.000 colones.